Hola a todos, un vídeo repetido ya que tal como os comentaba en un vídeo anterior el fallo del frigorífico que se nos acumule agua en la parte inferior del mismo suele estar debido a la obstrucción del orificio de drenaje que tienen los frigoríficos o la mayoría de ellos en la parte posterior. Tal como veis este está completamente encharcado, no drena el agua hacia la bandeja que hay encima del compresor hacia la bandeja posterior inferior por lo tanto todo el agua ha quedado embalsada debajo del cajón de las verduras tal como estaba sucediendo. En vídeos anteriores me consultabais que dónde estaba el drenaje que no lo veíais en algunos frigoríficos donde no se ve el agujero de drenaje puede ser que el mismo esté detrás de una tapa posterior que lleva el frigorífico es decir que esté tapado. Por lo tanto en casos así si se ha obstruido el agujero tendréis que buscarlo por la parte posterior. Próximamente a este dedicaré otro vídeo viendo el frigorífico por la parte posterior. No es un ejemplo que valga para todos los frigoríficos pero bueno más o menos os puede dar una idea de por dónde buscar el agujero. No puedo filmarlo en otro frigorífico ya que sencillamente solamente tengo este. ¿Cuál sería la solución del problema? Pues en otras veces lo que he hecho es introducir un bolígrafo, un lápiz y demás. En esta ocasión lo que voy a introducir es un palillo chino el típico de comida china lo que he hecho es en un extremo envolverle con fieltro adhesivo le he puesto una capa y se adapta básicamente perfectamente al tamaño del agujero. Un par de pasadillas y ya lo tenemos completamente desostribuido. Ya está completamente limpio el agujero le damos una pasadita más y listos. Y ahora ya solamente queda secar el agua que está en la parte inferior del frigo, volver a montar los cajones y todo listo. Para un próximo vídeo, para otro día, sacar el frigo de la parte posterior, veremos el compresor y veremos la bandeja de condensados donde va este agua a la parte inferior del frigo, encima del compresor, esa pieza enorme negra en forma de medio pelota, que muchos no sabemos lo que es, pues es el motor del frigorífico, es el compresor. Espero que os sirva de ayuda, que os sirva de recordatorio y nada, una avería típica de los frigos, ya sabemos cómo solucionarla. Desatasco del orificio de drenaje posterior. Un saludo para todos.